Este video es de lo mejor máscara de pestañas. El ganador de la calidad en nuestra prueba máscara de pestañas es el Maybelline New York Mascara. Máscara de pestañas diseñada para dar una longitud sin límites y un volumen redefinido para lucir unas pestañas con altura. Pestañas llamativas con una longitud de vértigo y volumen sin apelmazar y sin grumos color negro. Aplica la máscara desde la raíz hasta las puntas moviendo el cepillo en zig zag y de manera ascendente para una repartición equilibrada en cada pestaña. Fórmula ligera con extracto de bambú, cepillo cónico y flexible que alcanza todas las pestañas, desde las más largas hasta las más cortas, dosificador con proporción óptima del producto. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del video. La alternativa es el L'Oreal Paris Makeup. Más rica en colágeno que nunca. Las esferas de colágeno se adhieren a la pestaña y se mantienen expandidas para un volumen non-stop durante 24H. Acompañado por un mega cepillo, dos veces más grande que un cepillo clásico de L'Oreal Paris y con más púas que nunca. Y con mega volumen colágeno 2-4H o RA waterproof disfruta de tu máscara en la piscina, en la playa o sencillamente todo el tiempo. Para nada, la combinación de la fórmula y el cepillo desplegará tus pestañas separándolas y dando efecto ampliado a tu mirada. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del video. El ganador en relación calidad-precio en la prueba más cara de pestañas es el Bojoa Máscara. La máscara Volume Glamour Push Up te da un volumen y unas curvas intensos. Su fórmula única contiene ingredientes innovadores que consiguen un efecto voluptuoso y sin grumos que dura. El maxi cepillo de fibra recubre las pestañas de la raíz a la punta en una sola pasada. Unas pestañas más gruesas y rizadas. Volume Glamour Push Up es una máscara incansable que dura hasta 16 horas. El maxi cepillo de fibra tiene una estructura que eleva las pestañas y 15 zonas de recubrimiento que consiguen un volumen máximo desde la primera pasada. Curvado instantáneo y 11 veces más volumen. Su delicada y sedosa fórmula ofrece una cobertura modulable en las pestañas sin endurecerlas para un efecto muñeca. Acabados. Black Serum. Su fórmula contiene un serum sublimador y protector de pestañas. Si te ha gustado el vídeo, te agradeceríamos que nos dieras un pulgar arriba o un comentario.